¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy yo invité en este videíto a mi mamá ¿Qué vamos a hacer? En mi Instagram Stories yo subí los videos con mi mamá y yo hice una historia en mi Instagram donde si quieren preguntar algo de mi mamá estoy con ella pues en mi DM yo recibí muchísimos mensajes y yo pensaba, ¿por qué no hacer un video en mi canal de YouTube donde vamos a contestar a estas preguntas? Pues, ¿quiero presentar a mi mamá? ¡Buenos días amigos! Pues mi mamá se llama Elena oficialmente es Elena Ivanovna es otro nombre, es nombre por su papá no habla español muy pronto va a venir en México porque ya quiero hacer este plan para que pueda venir y conocer este bonito país este bonito en la gente ¡Vamos a empezar! ¿Estás lista a contestar a todas estas preguntas? ¡No, no! ¡Vamos! No, no! ¡No! ¡Vamos! 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 Poderой! bei ¡Vamos! población 2 4 2 6 10 11 12 2 славой ¿ ¿Qué es un niño que se ha hecho? ¿Qué es un niño que se ha hecho? Yo trabajaba en el mercado, en el supermercente donde había paredes y los guías. Cuando las mamas vieron comprar algo para el sector, las mamas bajaron a los guías y empezaron a pedir algo para que lo que lo compara. Cuando me pareció un niño, yo pensaba que ya hubiera problemas. pero en Italia era muy diferente no es muy necesario cuando llegamos a casa en los negocios todos los negocios a una gran tucha eran hermosas, hermosas, hermosas hermosas, hermosas y llegamos a la tucha yo estaba en depósito y dinero era en abrés para los productos y no podíamos ir a la tucha El niño se preguntó, si se le pidió de un niño y las hojas. Ella me dieron a la mano. Cuando me quedó, me preguntó, ¿cuál es el niño? Sí, y yo le dije. Ya, yo le dije ahora, me llego a las cosas. Vamos a pasar la tucha. Y ella nunca me puse ni nada. Vamos a dar la tucha. Y yo, lo que podía, le dieron. Yo le dieron un pequeño Snickers. Y luego, cuando era una buena cosa, no necesitaba de ella. Me necesitaba de ella. Yo no era más la niña. Querida suegra, ¿cuál fue la travesura de Ana que más te hizo enojar cuando era pequeña? No estaba saliendo tanto, ¿no? Estaba siempre en unas clases de escuela de modelos, de teatro, de baile, algo así, ¿no? En mi opinión, que el niño debería ser un truerza, y aunque no se sabe de verdad, bueno, detiene de cualquier tipo, debería ser agresionado, no llevar nada a mierda. Así que ella no podía hasta viajar. Ella pasía en la escuela, estudia los aos otros, luego hay danos, con las casas, que horas yo tengo tiempo, muchos días, casi todos los días. Luego se me ayudó en su lengua, después de la escuela, y ayudó a la escuela. Sí, mi mamá me enseñó desde chiquita, me enseñó cómo limpiar la casa Y pues cuando viene sábado o el domingo, mamá estaba cocinando y yo estaba limpiando la casa Hola querida suegra, con todo respeto, ¿qué ingredientes puso a su hija para hacerla tan hermosa? Muchas gracias amigos Amor, amor y amor y mucho amor ¿Cuándo vas a venir a México? ¿Vas a probar micheladas? Nosotros vamos a probar y micheladas y tacos y burritos Y clamato y chelaquiles, todo amigos, todo Vamos a comer, vamos a tomar, vamos a vivir como mexicanas Otra pregunta, ¿cuándo cumple años? Mi mía es un mes de 58 años, me da pensé hasta las 2 años, ¿por qué no puedo venir a México? No, siempre Y vivir en México por siempre, amigos ¿Cómo es Navidad para ustedes? No, 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 no. ¿Pero qué no lo sé? ¿Por qué saben cuando mi mamá tiene cumpleaños? 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 ¿Si me extrañas y que sí estás orgullosa de mí? ¿Por qué saben cuando mi mamá tiene cumpleaños? Bueno, aquí todos te están enviando saludos, están diciendo que tú eres muy simpática, muy bonita Muchas gracias, amigas ¿Qué siente tu mamá de tener una hija tan bonita? Amigos, gracias Gracias por el complemento Bueno, para cada mamá y su hija son las mejores Y yo también siento feliz de tener una mamá tan bonita Tan guapa, tan cool Super, super cool A ver amigos, dale un like en este video y si mamá está muy cool A ver, pregúntale a tu mamá si quieres ser mi suegra ¿Cómo conquistar a un hombre ucraniano? Que unro in querido ucraniano, que un mexicano, que un anglicioniano La mujer puede evolucionar cuando ella será... Lo primero que se ha vestido Porque cuando suegra al manejar puede verla La mujer debe de estar interesado Si miras bien, si lo siento Pero cuando se siente de gens heeft divertido Cuando una mujer siente de... Entonces suegra estará interesado Amigos, creo que aquí muchas mujeres están viendo este video. Por favor, dale like y déjalo comentarios, si está en acuerdo con mi mamá que está diciendo. Creo que sí. Chicas, necesito ser bien arregladas, muy inteligente, interesante para hombres y también bien educada. Tu mejor lugar para viajar. ¿Qué es lo más complicado de que hagas? Que sea modelo y saludos desde México. Yo no sentí tan cómoda. Pues yo regresé y por primera vez yo estaba aprendiendo qué es dieta, cómo es cuidarse, cómo es leer ingredientes de productos, cuántas calorías tiene cada producto. Entonces estaba estudiando en eso porque yo dije, wow, es como es otro mundo, necesito cuidarse para sentirme bien. Y después de China yo quería tener un contrato y venir a trabajar a Japón. Y yo decía, yo quiero ir a Japón. Y me dijeron, no, Anita, necesito bajar el peso, necesito estar súper, súper flaquita, así. Y yo como quería este contrato tanto que yo estaba en una dieta, no quería comer, no como no quería comer, estaba casi no comiendo, estaba comiendo frutas, agua, té y me... Apples. Apples, manzanas. Apples, manzanas. Entonces yo estaba súper, súper flaca. Yo bajé como 10 kilos, estaba 45 kilos, con la estatura 1.75. Yo recibí mi contrato a trabajar en Japón, estaba súper feliz, la verdad, me gustó mucho este país, me gustó mucho trabajar allá. Ya tengo muy buena experiencia de vivir en este país, la gente, todo está súper cool. Pero cuando yo regresé estaba súper flaquita y yo tenía problemas con mi salud, entonces necesitaba regresar, comer y comer sana y subir un poquito peso para ser normal. Yo regresé en mi peso como 52, ahorita como 55, 57 a veces. Depende, pero sí es mi peso normal. Y amigas, chicas que están escuchando, lo más importante es que coman bien, coman sano, que pueden cuidar. Si puedes comer algo, chocolate o hamburguesa una vez en la semana, hacer como un día de cheat meal. Pero lo más importante es sentirse sano, venir al gimnasio, dormir bien, comer bien. Es lo más, más importante. Pues amigos, yo creo que vamos a terminar este video con las preguntas. Si tienen más preguntas, por favor síganme en mi Instagram. Pregúntame todo lo que quieres. Siempre estoy comunicando con mi gente en Instagram. Aquí estoy comunicando con ustedes en mi canal de YouTube. Siempre estoy leyendo cada comentario. Estoy contestando a veces a que puedo, a que no. Siempre estoy leyendo. Siempre estoy dando like. Suscríbete y dale like. Por favor, amigos, dale like para mi mamá que está con nosotros, que está contestando a todas estas preguntas. Y ya saben que en final de mi video siempre estoy enviando saludos a los chicos que siempre están enviando amor abajo de mis videos. Entonces, quiero enviar saludos a Juan Carlos López, Bani Covarrubias, Yosef Malak y Ángel Chávez. Chicos, muchísimas gracias por tanto amor, tanto comentarios. Por favor, si quieres que te voy a enviar saludos al final de mi video, suscríbete, dale like y dejo el comentario. Ahorita es el día para que vamos a aprovechar este tiempo juntos con mi mamá. Entonces, creo que vamos a caminar por los más bonitos calles de mi ciudad, Poltava. Vamos al cine, vamos a comer rico. Pues, nos vemos pronto. Mi mamá va a venir muy pronto en México también. Sígame en mi canal de YouTube. Puedo regresar por más videos cool, chidos que pueden conocer sobre mí, sobre mi familia, sobre todo, dónde estoy, qué hago, dónde estoy viajando. Y nos vemos pronto. Los amo. Los amo. Bye.